Vamos para Racer, segundo día aquí en la Sea Otter. Vamos a buscar novedades, vamos a buscar cosas que sean diferentes, vamos a buscar algún patro también para conocer cómo se están moviendo y sobre todo báscula en mano, que no se me escape ni un gramo. Vamos a ver si me dejan tocar alguna de las bicis molonas para pesarlas. Aquí uno se vuelve loco mirando bicis, nos gustan las bicis, nos gustan mucho las bicis. Una de las cosas buenas que tiene esta feria es que no solo hay grandes marcas, también hay pequeños fabricantes, constructores de componentes, puedes darte una vuelta y conocer marcas que quizá no las tenías muy fichadas, ¿no? Como esta, Alpecross. Esta es una marca que recuerdo bien de cuando hacía las prácticas ahí en 2004-2005 de mecánico en Montornés. La teníamos en la tienda y todo aquel que venía buscando lo más sibarita, bajar el máximo al gramo, todo el mundo buscaba Alpecross. Fijaos, material de primera. ¿David? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Aprovecho porque me he metido aquí en el stand a mala leche y me has dicho que es el creador de la marca. Correcto. De Alpecross, exacto. Yo la tenía un poco desubicada. Sí. ¿Cómo que habéis vuelto o cómo va esto? Bueno, ha estado siempre viva. Lo que pasa es que como todas las marcas suben, bajan, se mantienen y ahora estamos otra vez con un empuje importante de la marca para 2022 y la verdad es que la queremos relanzar y volver a estar en el top ranking de marcas premium por España. Porque el origen, a mí me suena desde aquellos años en los que trabajamos en la tienda, marca suiza. Correcto. ¿Pero nacional? Exacto. ¿Cómo es esto? Yo soy suizo origen, migramos a España hace ya bastantes años, pero yo en mi corazón aún tengo todo lo que es la montaña suiza, esos verdes campos. Y la idea era pues, como hay tanta subida en Suiza, era montar una marca de componentes ultra ligera pero resistente. Para combatir a las montañas. Ahí está. Para intentar, a que no estuvieran muy fuertes, poder subir esos picos de casi 20-30 kilómetros de montaña que hay. Y bueno, especialistas en un producto super ligero pero resistente, eso no había que olvidarlo porque hay muchas marcas super ligeras, pero nosotros no queremos que haya ni roturas en manillar ni roturas en tijas ni en portaaviones. Y realmente esa era un poquito la idea de producir consensuadamente y material de mucha calidad, limando gramos pero sin perder la calidad y la resistencia del producto. Tanto la potencia, el manillar y la tija como el portavillón son de fibra de carbono, todo fibra de carbono unidireccional, con acabados o bien mate o bien brillo. Las potencias son aluminio mecanizado, también muy muy ligero, con tornillería de titanio. El manillar, al igual que os he comentado, en brillo y en mate, la versión más ligera desde 132 gramos. También en este caso en dos medidas, 27-2 y 31-6, ambas opciones también color brillo o color mate, desde 141 gramos. ¿Qué parecerá la piel esta nueva? A ver. Es brutal. Brutal, brutal. ¿Vosotros qué opináis? Me gusta más tu KTM. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Cómo dan la llaga! Le falta algo, le falta algo diferencial. ¿No? Fanon Dell tiene sus cosas, es con sus cosas... Lo que ha dicho, parece una KTM. Races, estamos ahora mismo en el stand de La Pierre con... David, David Nieto, representante de Cataluña y Comunidad Valenciana. Perfecto. Ah, pues mira. Mi comunidad allí donde resido. Y de la que he nacido, o sea, perfecto. Nada, acaban de lanzar nueva bicicleta, aunque es un lanzamiento como todavía un poco con pausa. Sí. Porque las unidades no van a estar disponibles hasta dentro de un tiempo. Eso es. Ahora mismo en la tesitura en la que nos encontramos en el sector podemos presentar producto, pero el producto final tardará un poquito en llegar a vida a cuenta del problema que hay en fábricas de poder entregar a las cadenas de montaje y poder montar las bicis. Entonces esperamos que el primer trimestre del 22 ya estén disponibles las primeras unidades en tienda. Vale. Pero estas son las nuevas XR, la nueva arma para cross country... Sí, rally y maratón. Hemos hecho un poco segmentada la gama la versión rally con un recorrido de 100 milímetros. Vale. Y asociado a horquillas de 100 milímetros. O sea, es 100-100, ¿eh? 100-100. ¿Vosotros seguís apostando por el 100-100? En rally puro, sí. Vale. Y después, en la misma plataforma, cambiando el recorrido del amortiguador. Sí. Vale. Vamos a entregar 120 milímetros de recorrido y asociado lógicamente también con horquillas de 120, de las nuevas que ya nos vienen tanto de Fox como de RockShock, que son, digamos, 120 pero ligeritas, para tener una bici maratón que no sea pesada o no sea un tractor, que es lo que tradicionalmente es asociado un poco a las horquillas de 120, que no iban en bicis tremendamente ligeras. Vale. Afortunadamente la tecnología avanza y tenemos disponibilidad de producto de más recorrido con pesos muy contenidos. Entonces, el cuadro es exactamente el mismo y vamos a tener el cuadro en toda la gama igual. Es un full carbon, triángulo principal y trasera también de carbono. Lo que es el mecanizado de la bieleta va a ser todo en CNC. Y, lo que os comentaba, mismo amortiguador en cuanto a longitud entre ejes, pero cambia el recorrido. Para un recorrido de 55 milímetros entrega 120, para un recorrido de 50 milímetros en la de rally entregará 100. Y, bueno, tenemos desde el primer precio en gama de Marathon, que sería este montaje, más contenido para que el precio no suba, con un GX, con un RockShox Seed delante y atrás. Este, como es un modelo que se ha montado para la feria, no trae bloqueo remoto, pero de serie vendrá con bloqueo remoto alante y atrás, que eso es muy importante en este concepto de bici. Es apreciable a primera vista que todo lo que tiene que ver el cableado interno lo habéis mejorado muchísimo respecto al modelo anterior. Pero también hay un punto muy interesante, que es que en el modelo anterior teníais un hostlink, teníais un punto móvil en el basculante, ahora pasáis directamente, si no me equivoco, a... Se elimina. Tenemos lo que se llama un monopivote, una bieleta y flexiones los tirantes. Te explico. Al final, un hostlink o un punto de pivote entre vainas, tirantes, donde lo quieras poner, porque siempre el hostlink es el que se desarrolló para vaina, y ese punto de pivote hay veces que también se ha posicionado en tirante. Como el radio de giro que tienen esos puntos de pivote es muy muy pequeño, hay marcas que ponían casquillos de fricción, otras que el rodamiento, pero a veces se gripaba. Al ser tan mínimo el giro que tiene, hemos optado, los ingenieros han optado, en posicionar fibra de carbono y con fibras de carbono que ofrezcan esa flexión en tirantes, para que ese mínimo movimiento sea absorbido por los tirantes. También por ello, ves que son los tirantes largos que permitan esa absorción. Y el posicionamiento de fibras en el tirante es plano. No sé si se puede apreciar que a nivel aquí es más fino y es más amplio. Son muy muy anchos, descaradamente anchos y planos. Y planos, para que aquí el tirante ofrezca esa flexión, pero sin embargo en vainas, vainas asimétricas, por supuesto, se ha sobredimensionado la vaina para ofrecer un plus de rigidez al nivel de pedalio. El precio no es fijo todavía hasta que Shimano nos confirme y es ram el precio final de los componentes en entrega, pero estará en torno a los 3.500 euros aproximadamente. 10.44. Ahora sí, ¿no? 10.400. Ahí, y el compañero que ha venido me ha vuelto a hacer hincapié en que no es el acabado final, porque bueno, como son protos que se han montado para la feria, puede incluso que vengan más ligeros porque llevan unos ejes diferentes y demás. Pero bueno, para hacernos una idea general, 10 kilos y medio, si queremos redondear, yo creo que está muy bien en un concepto de bici de rally puro. Rafa. Muy bien. Estos de Thanos de verdad que son unos cachondos porque les da por hacer posters para firmar y poner una foto que justo después de que me hiciesen me tuve que ir a cagar detrás de un árbol. Si visteis el vídeo os acordaréis. Sí, sí, mira cómo se ríe Arnao. No teníais mejor foto que poner, ¿eh? Me recuerdo de todo Razer en su pared, ahí en su habitación. Pero firmado. Pero firmado. Es importante. He tenido que grabar este momento porque este chico viene corriendo, que estamos aquí en el stand de Thanos, y me dice, Dani, tengo una pregunta que hacerte. Digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué bici te has comprado? Yo, ¿tú quieres saber demasiado que me fastidies el hype luego? Bueno, estoy esperando mucho. Te lo digo al oído, ¿vale? Pero me guardo el hype para el resto. ¿Te parece bien? Sí, sí. Buen bebido, buen bebido. Estamos ahora mismo en el stand de Jeans Track, que tenemos un momentito aquí para reunirnos con Razers y tal, y viene esta señora. La Herminia. Herminia. Y me dice que quiere hacerse una foto conmigo. Sí, para ponerlo en Youtube, que me lo vea a mi nieta. Pero me acaban de decir, a ver, ¿qué me acaban de decir? Es ganadora del Giro de Lombardía Femenino del año 66. Entonces la foto me la hago yo contigo. Madre mía, qué nivel. Tira la foto. Venga, dale caña. Y saludos al nieto. Gracias. Nada, hombre. Hola, campeón. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va eso? Es increíble, pero el stand de BMC está todo el día a tope. En todo momento hay cola, todo el mundo quiere probar sus bicis. No sé cómo se lo montan, pero brutal. El giro cerrado quizás sea un poco el punto más débil, obviamente al tener un ángulo dirigente avanzado. Pero claro, cuando viene una zona así, muy rápida y recta... ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Qué bien te lo pasas! Atención porque aquí tenemos un papá que está, bueno, no sé, tú quieres mucho a tus hijos. Mucho. Muchísimo. ¿Verdad que sí? Sí. Porque explícanos qué pepino de 7,8 kilos de mountain bike le ha preparado a su hija. Mira lo feliz que está, que se le ve en los ojos. Pues hemos cogido un cuadro Trifox con componentes de carbono. Le hemos cogido la SID y XTR completo y Bielax X1. Total queda una bici de 7,800, 7,850 por ahí. ¡Ostras tú! ¡Ostras tú! Y la niña, claro, va que se las pela con la bici. Y saco. David, ahora entre tú y yo, que no nos escuche tu hija. Sí. ¿Qué te va a pedir para Navidad? Es que yo no sé qué más te puede pedir. Cualquier cosa. Una pelota de baloncesto. Ah, bueno, vale, vale. Pero como que irá al subir el nivel de esto... No, no, no. No, no, se va. 7,8 kilos. Ya ves. Joder. Enhorabuena, tú. Va. Nos vemos. Nos vemos por ahí. Venga, familia. Hasta luego. Estamos aquí en una carpa que conocéis de sobra, con Ferran, nuestro patrocinador del canal de neumáticos, que trae una gran novedad para carretera. Sí, carretera. Prototipo que he estado probando desde hace unas semanas, ya que habéis visto. Sí. Ahora ya se puede hablar de ello. Al fin. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos? Bueno, pues dentro de nuestro enfoque para la carretera, que es bastante peculiar, nos basamos más en el tipo de terreno que no en condiciones como otras marcas del asfalto y tal, pues hemos desarrollado el neumático que para nosotros es más funcional y mejor para todo tipo de condiciones, tanto en mojado como en seco, que será el neumático slick. Ya, bueno, si entráis en el blog de MSC Tires veréis cómo explicamos allí el efecto aquaplaning que no existe en las bicicletas o podría existir pero a velocidades que no estamos acostumbrados. Y entonces pues con el neumático slick hemos decidido trabajar el tema de los compuestos. Entonces somos la primera marca que trabaja salvando las distancias al estilo Fórmula 1 con los compuestos y ofreceremos pues el modelo slick con compuesto duro, intermedio y blando para ir combinando según la temporada del año. ¿Eso sería el blando? El blando. 60 más o menos porque esto es muy variable. 64, 63, que se va a 67, 70, fíjate, un compuesto mucho más duro. Como decías tú, simil con la Fórmula 1, entiendo que el más duro va a ser como más resistente, va a durar más. Exacto. Va a ser como muchísimo más difícil de pinchar. Sí. Y más rápido. Y más rápido. Sí. Pero quizá va a tener menos sensación de agarre, ¿no? Exacto. El neumático perfecto no existe y el que lo venda, miente. Entonces intentamos buscar esa combinación, por ejemplo, en meses de verano, donde hay mucho agarre del asfalto y está muy caliente, pues combinar con puestos mucho más duros. Por ejemplo, un duro detrás con un intermedio delante. Y en invierno, que puedes encontrar lluvia, asfaltos húmedos, más fríos, con menos grip, utilizar el blando delante y el blando o intermedio detrás. Vale. Es un poquito buscar el equilibrio. Sí, como MotoGP, que según el circuito salen con la temperatura y demás. Exacto. Salvando las distancias. Y esto es algo que tenéis vosotros. De momento, sí. Sí, sí, sí. Y mirad que es una cosa sencilla, que no tiene más truco y en vez de apostar por dibujos, que en teoría evacúan el agua, que no son funcionales, pues optamos por un slick, que es el mayor contacto de goma con el asfalto, que es lo que buscamos para tener buen agarre, buen adherencia y seguridad, pero jugando con los compuestos según el tipo de asfalto y las condiciones. Muy bien, pues ya sabéis que porque sea marca nacional no quiere decir que no desarrollen bien las cosas, ¿eh? Aquí están peleando. Ahí está, ahí está. Bueno, Ferran, que vaya muy bien. Venga, ahí va. Suerte la feria. Hasta luego. ¿Veis? Adiós. Bueno, esta feria está siendo muy intensa, está siendo una barbaridad. Os tengo que dar las gracias a todos y cada uno de los que me paráis por el medio del camino, saludáis, establecemos conversación y con más de uno que me he pasado horas y horas hablando sobre bicicletas. Es increíble. Después de dos años de casi estar encerrados en la cueva, de no tener contacto humano, de hablarle solo a una cámara, es, yo os lo digo de todo corazón, realmente emocionante poderos ver, tocaros, conversar con vosotros y compartir este mundillo de las bicis. Es muy guay, muy guay. En fin, próximamente van a haber videos review, más cositas interesantes y nada, os espero por el canal. Si por lo que sea no estáis suscritos, pegarle al botón rojo que van a seguir molando mucho esto. En fin, sed muy felices. Voy a buscar mi iglesia urbana que no sé por dónde anda. Chao, chao.